Mierina Mierina Mulàn isén Miester G combo Misión M…. Anti извn Every night toga tu tarea Poros na paitico y ca Yau pira pong yu las aspisas tabu Umba y gera abatuna tabu Yau pira lesa gore ni lau Na pami go lo peituru Na paiti paiti fida plomii Yau les las te gore ni lau Yau pira ni lau pami go lo peituru Las reticinis plomii Descilla na paitico on sep Hacerme inspirar Yau pira Bami au ya, sore, nunca traes pli yukam lo mi ya, pli su Yau pira ni lau pami Yau pira pong yu las aspisas tabu Umba y gera abatuna tabu Yau pira lesa gore ni lau Yau pira ni lau pira ni lau Yau pira ni lau pira ni lau Gera piira ni lau pira ni lau Y te dirá, no te va a mi colombie Nos metí silis pa' mí Desde ya, no te va a mi co'osé A ver maripirá Desde ya, no te va a mi spavosé A ver maripirá